empezamos ahí está este cómo han estado muy buenas qué gusto verlos pues esteador se tomando un cafecito hoy nos tocó ya ya se acerca el día de los muertos no yo creo que ya es momento de los supermercados adelantando adelantándose no no tenemos tasa patriótica no ya ves que existe en septiembre aquí todo en méxico se pinta de verde blanco y rojo este bueno ya no tanto como el punto es que un enorme saludo alfredo mateo a jack drape a toda la comunidad que está llegando leonardo cómo estás bre seca muchísimas gracias a todos y bueno vamos con la información de lo que está pasando en el mundo salud a especiales a marcia alexander que nos ha estado comentando desde taiwán nos estaba comentando cómo se vivió el sismo en la mañana y para nosotros la mañana y luego el sismo en la noche dos sismos pues bastante fuertes el último pues ya lo podríamos considerar en la categoría de terremoto por lo fuerte se están pues un país muy muy preparado no es un país que se ha preparado muchísimo para esto para los sismos y para los tifones y todo esto ya vimos el anterior tifón que pues todo lo que generó en china y en taiwán pues la verdad es que no les fue nada mal ahora este pero bueno el punto es que me comentaba más alexander que tienen un montón como de represas y todas tienen como estas este pues como salidas que permiten que el agua no no llegue a desbordarse o a generar inundaciones un tema que por ella me mandó una imagen a ver si después la compartimos un día estos pero el punto es que bueno ya hay cámaras de seguridad detectando estos movimientos bastante intensos un sismo que aquí lo vemos en el sismológico de eeuu se reportó de 6 punto que 6 punto 6 punto 1 según el us 10 otros medios lo manejan como 6.3 esto fue ya para ellos viernes en la costa este taiwán a 34 kilómetros de la ciudad de huay lien este es ahorita no hay informe de daños y es el segundo terremoto que sacude la isla en menos de un día el terremoto sacudió edificios de la capital de taipei las autoridades indicaron que el servicio del metro de la ciudad también continuó funcionando pero a menor velocidad este sismo tuvo una profundidad más pues no no está profundo aquí marca 9.7 no sé ya si 9.7 kilómetros de profundidad pero lo que me llama la atención es que en la información de taiwán que nos manda que nos manda marcel alexander es más tenemos audio es que le había comentado si nos podía mandar un audio sería bien padre para poder escucharlo debido a voz pero más que ahorita está trabajando más entonces dije bueno ahí como tú veas todo y nos acaba de llegar un audio así que vamos a escuchar qué nos dice marx desde taiwán y bueno ahorita continuamos con otras noticias este muchísimas gracias por cierto a toda la comunidad que quiera mandarnos un audio lo puede hacer a través de allá del telegrama ahí ahí estamos muy atentos a lo que nos envíen vamos a escuchar a marcel a ver qué nos dice ahora no sé si está temblando otra vez eso cada vez pasada que es por menos y dos es unos seis u ocho han habido si se ha sentido fuertes el más fuerte era como a las cinco de la tarde cinco y puede decir de 5.7 pero de muy superficial como nueve kilómetros me llamó la atención a mí de este de ayer porque si hay algún alguien que se acuerda del terremoto del 85 el médico se sintió como en un barco es temblores que se siente este empezó yo pensé al principio que tal vez no estaba mareando por estar trabajando muerto entonces ella me cayó que está temblando y se temblar más fuerte y más fuerte y más fuerte y de repente se detiene todo y la sensación cuando se detiene todo sabiendo que temblor tisos y que se sigue moviendo décimo piso uno principal la sensación que me trajo muchísimos recuerdos del motor 85 tenemos que no pase nada la gente está porque los japoneses en los japoneses ya nos toca en esta área nos toca un evento m9 de magnitud 9 esperemos pero aquí anda la gente nerviosa más que todo por lo de la vez pasada que empezó así hace poco un ser remoto ya está todo el mundo tiene su mochilita al lado de la puerta y cosas así tenemos que no pase nada hoy en la mañana volvió a temblor me despertó a mí de ahí para acá no espero esperemos que no pase nada un abrazo todo el mundo excelente todo buenísimo que padre poder escuchar directamente desde taiwán a mars alexander no me acordaba de que él le tocó vivir la del 85 entonces o sea o no me sabía la historia y mars pues bueno un fuerte saludo gracias por compartirnos un poquito tu puesto ahora sí que el testimonio de lo que has vivido allá en estos momentos mucha actividad pues como dices en esta zona y luego la actividad que ha tenido japón en esta zona verdad que el día de hoy decía ya japón no sé si para calmar las cosas o si realmente creen eso pero el día de hoy decía japón que ya suspenden la alerta del del sismo mayor que esperan aquí pero que creen que puede ser pues de aquí a los próximos 30 años pero dicen ya en estas dos semanas bueno esta semana que pasó porque no pasaron la segunda ya quitaron la alerta ahora pues ya quedó yo creo que la impresión de que esto puede suceder y evidentemente pues la gente está un poco nerviosa no evidentemente y bueno con lo que está pasando allá en taiwán no dos bueno para nosotros fue el mismo día porque pues por la diferencia horarios y todo esto pero si la el punto es que ahorita ya allá para para taiwán este sismo pues fue el 16 de agosto aquí todavía es 15 entonces pues bueno un enorme saludo hasta y hasta taiwán muchísimas gracias más por manda y mandarnos este audio y pues enterarnos un poquito más de forma más directa lo que está sucediendo algo más de este asunto de este tema no pero bueno afortunadamente pues no hasta el momento no se han reportado daños ni personas heridas ni nada entonces pues bueno aparentemente nada más fue el sismo bueno y vámonos a uno de los titulares del día de hoy y de nuevo gracias a llamar miren pues bueno todos sabemos a bueno los que estamos aquí en la comunidad creo que sabemos y estamos muy enterados de cómo se maneja la narrativa rusia los medios rusos bloggers rusos aquí en méxico en canadá en eeuu incluso hay bloggers que pues se dedican a eso se dedican a ser propagandistas rusos así de tiro y esta pues tendencia que hay desde hace tiempo invierten mucho rusia le mete mucho dinero a eso aquí hay panorámicos incluso de medios rusos y esto que tienen que estar haciendo aquí aparte un medio que es directamente el gobierno ruso o sea no es un medio independiente es un medio que nada más tiene la única narrativa que es la de blime y el putin y esto gracias a estos medios fíjense nada más pues se ha confiado rusia y muchas hemos mucha gente mucha gente de la sociedad rusa se cree este tipo de cosas no por eso a mí me da risa cuando llegan los comentarios aquí y dicen jajaja ya están ya han destruyeron a todos los ucranianos ya ucrania ya no tiene nada ya no pueden y tú dices oye ya pasaron casi tres años no han avanzado nada del territorio ucraniano no han avanzado absolutamente nada y dices tú y lo festejan como si estuvieran en una gran victoria rusa y dices tú oye siguen aquí siguen en este pedazo la guerra de dos semanas en la que tuvieron un territorio enorme los corrieron de aquí deja los dejaron en este pedacito y ahora que ya están invadidas en toda esta zona invadido los rusos en toda esta zona hay un un específicamente un medio ruso en el que dijeron o sea haciendo autocrítica ellos mismos diciendo sabes que ya tenemos que dejar de mentir tenemos que decir un poco más de verdad porque gracias a todas esas mentiras y que los rusos empezaron a creer yo creo que hasta el mismo vladimir putin empezó a creer su propia mentira pues se confiaron y ahora tienen metido hasta acá es más al nivel de que han tenido que rodear moscú porque temen que vayan a llegar hasta moscú ya se dieron cuenta la facilidad que tienen y es que a ver el orgullo ruso es muy grande el orgullo es enorme y dentro del orgullo ruso pues de repente se olvidan quiénes son los ucranianos y los ucranianos tienen historias pues impresionantes de guerras anteriores es más algunas de las guerras que presumen los rusos por ejemplo la de la segunda guerra mundial tienen aquí en curso tienen un combate en que siempre rusos se se vamos se enorgullece porque dice aquí corrimos a los nazis nada más que en la historia pues la historia es es como es este los que combatieron aquí fueron ucranianos o sea en ese momento los que estaban en esta zona protegiendo a rusia eran ucranianos y esta guerra la gana ucrania a los nazis entonces todo este tipo de narrativas que mucha gente se cree la narrativa pues de vladimir putin y de estos medios propagandistas pues se ha ido cayendo como este no sé o sea de una manera muy rápida y ese es un buen momento como para estar y despertar de la gente que se ha querido este tipo de propagandas y entender pues cómo está la situación qué es lo que dice este medio como como estuvo ahí el asunto los principales medios ya de comunicación ruso que básicamente se les paga para pues decir como dice pvp solamente la narrativa rusa exagerar ciertas cosas pues han decidido que es momento de comenzar de informar con un poco más de verdad esto se dio en la emisión de lunes en una un programa que se llama el lunes de la reunión que en el canal ntv donde un ex viceministro ruso de asuntos exteriores que se llama andrey fedorov o sea este pues ya seguramente lo hemos visto en la televisión dice no no se anduvo con rodeos y hasta le molestó el título que le pusieron ese día al segmento que se llamaba el día la agonía del régimen hablando de ucrania no hablando de rusia porque no vamos a confundir dice mientras sigamos sigamos viendo titulares como la agonía del régimen seguiremos perdiendo porque de nuestro lado vienen constantes mentiras sobre la debilidad del ejército ucraniano y todo lo que les falta ucrania tiene aproximadamente 20 mil personas cerca de la región de belgorod que podrían participar porque este tema de los 20 mil personas mucha gente ha visto en youtube de los que traen esta propaganda dice no es cierto no traen 20 mil ellos mismos están diciendo la misma este de radio me parece que eso de tele un canal si es un tele pues como dicen el número 20 mil el presentador responde le respondió que se llama andrey novkin dice lo más repugnante es que sobreestimamos nuestra fuerza y subestimamos el enemigo creo que eso es muy importante porque la gente seguramente se pregunta cómo pudo suceder y les llama la atención el nombre está en todo este plan de ucrania para invadir kursk tenía dos meses y medio de planeación tiene el nombre del hundimiento del curso porque es le ponen este nombre porque es muy significativo a putin cuando putin ingresa como presidente hay un submarino que se hunde y fue una crisis para el gobierno de putin porque las mamás rusas este iban y le le gritaban y se molestaban fue un periodo complicado para putin y por eso los ucranianos pues en referencia a ese punto en la historia de la presidencia de vladimir y hablan de las semejanzas de lo que está pasando en este momento en rusia con esta invasión que comparte el mismo nombre ya no sé en qué cifra nos quedamos si son ya 200 mil o 400 mil los que sean los que han evacuado civiles que se han ido de la zona pero imagínate en cada una de esas cientos de miles de personas que se han ido de la zona a diferentes puntos de rusia no con otros familiares etcétera para evacuar esta región mientras están los combates todo eso es va a ser información que que se va a ir dando boca a boca ya fuera de los medios porque obviamente no digo habrá gente que le quiera creer a ese tipo de medios pero la mayoría de la gente en rusia de youtube de medios estadounidenses de medios ingleses de medios también otras partes o sea si logran conectarse con el mundo y eso hace pues que tampoco estén tenían ellos de las dos realidades vamos no es como norcorea que está más restringido todo o sea ven las dos realidades ven las dos narrativas y y ahorita pues ellos ya podrán distinguir un poquito mejor pues que las cosas no eran como se había dicho tanto y como todos los días llegan aquí personas que dicen no es que ya ya ucrania ya está derrotado no sé qué dices tú sigue pensándolo sigue pensando lo que tú quieras mientras tanto pues ucrania sigue avanzando y y sigue avanzando pero pues es claramente por lo menos eso es lo que calcula el régimen de rusia calcula que siempre agrava habrá un sector de la población que puede creer lo que sea verdad entonces pues se crea una narrativa mientras pongan las imágenes bonitas algún logo bonito y hagan ver como que aparece noticias pues la gente alguna alguna gente se la va a creer entonces es una situación muy interesante muy de esta época muy del ser humano yo creo así de 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 ese tipo de mensaje y aquí es donde empezó la guerra la guerra empezó de siendo mediática y y este conflicto pues ha generado pero muchos problemas gracias a esto en principio pues problemas hacia cómo era la visión de este conflicto pero ahora se les ha regresado porque ahora pues se perdió se perdió el sentido ya no ya no saben si están fuertes y no están fuertes o sea ya ya queda como uno esté como fuera de lugar sea este es una crisis en el libro del arte la guerra es una de las primeras de los puntos básicos que es pues no debes tú de de creer que eres más fuerte que el enemigo ni tampoco pregonar porque si si eso sucede básicamente te pasa lo que les está pasando ahorita que un ejército chico un país este pues realmente en desarrollo porque no es un país de primer mundo para nada pero pero que tuvo una estrategia que conocía muy bien la las mañas digamos del enemigo y pues se aplicaron se empezaron a aplicar y uno de los puntos que que decían ellos al principio era ese precisamente que la información tenía que fluir de manera pues vamos a decir este realista no una de las cosas que llaman la atención es que muchas de estas misiones y ahora han hecho incluso una ley especial en ucrania que eso es parte de esto que le estoy diciendo en la que las tropas ucranianas van a tener el poder de decir de decidir si siguen operando o no porque de repente puede ser que rusia corte la comunicación con una tropa y que la tropa diga ya no sé qué voy a hacer no sé qué estrategia hacer entonces hay un cambio de ley que nada más va a ser durante la guerra para que las tropas tengan la libertad de decidir el momento en que algo suceda en base más o menos el plan que ellos traigan pero van a poder cambiar o decir hay que seguir avanzando hay que seguir haciendo esto entonces eso hace que las tropas sean muchísimo más este pues peligrosas para el enemigo en este caso algo algo similar sucedió con la guerra entre israel y egipto o sea la guerra la gana israel precisamente por eso egipto tenía más poder en cuanto a armas y soldados etcétera etcétera tenía más capacidades nada más que israel tiene esta característica tiene la característica de que los soldados ellos pueden tomar decisiones por eso también de repente vemos que combaten bien diferente según sea la unidad y de repente pues ya ha pasado que se se pasan verdad que se sobrepasa la fuerza y por eso acaban también muriendo muchos civiles eso es un tema que se tiene que controlar ahí pero en egipto en la guerra egipto les sirvió mucho porque de cuenta cuando cortan comunicación o cuando no sabían qué hacer básicamente no no podían hacer nada que ese es un defecto que tiene también los soldados este de arabia saudita siempre han criticado esa parte que pues todo depende básicamente de una sola persona entonces pues si si no siguen una orden si alguien corta el la comunicación básicamente no saben qué hacer y vas y y casi casi su orden es no hagan nada si no tienes la orden arriba entonces no es nadie te paralizas a un ejército en tres patadas pero bueno qué más qué más un punto importantísimo que creo que hasta ahorita nadie en occidente lo habíamos es el hecho que dicen ellos que el hecho que lleguen a suca no es de una ocurrencia así sacada del aire porque resulta que allí hay un punto dice una un vital centro de gas en rusia está en suca en la región de curso que dice el objetivo es obligar a las fuerzas armadas rusas a destruirlo porque si recuerdan rusia tiene la maña de destruir todo antes de recuperarlo o de capturarlo lo vimos en siria lo hemos visto también en chechenia y bueno en ucrania también lo han hecho entonces dice este pues un polito bueno no es el de relaciones exteriores de fedorov dice los suministros de gas de europa se ver se detendrán por acciones de rusia no por las de ucrania y esto va a afectar a quién a hungría y el eslovaquia dos países que son prorrusos dentro de lo o sea que esto no está sacado de la no está mira por aquí pasan los ductos de por ucrania por cierto pasan ductos a dónde eslovaquia y hungría ductos de energético de ucrania de rusia hacia estos países ucrania no quiere ser obviamente ucrania no quiere ser el que destruya uno de esos ductos no quiere ser el que afecta a estos países porque afecta no lo más a estos países afecta también a otros países de lo tal entonces ucrania en ese tema no se quiere meter pero al irse como bien dices tú al irse a ese punto la idea es si bombardea la zona bombardea los ductos y dejas a tus socios sin energético no si es así verdad entonces este así que imposibilitas a rusia a que bombardea y si bombardea pues acabas acabas este pues afectando a sus socios a sus socios a sus socios de la otan exactamente sí o sea está bien 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 interesante ese movimiento y hoy salía también en eso lo comentamos en la tarde salían también en la televisión rusa a un físico un profesor de física le manda una carta cada año a este putin de que opina sobre la guerra no sé qué importancia tenga allá en rusia pero es lo pone en la tele no obviamente donde le dice que ya usa armas nucleares y que no sé que ella ya saben la carta de todos los días de cuenta que es esto se mete en problemas rusia y sacan la vieja confiable por favor ya de que saca la bueno tenemos armas nucleares y las vamos a poder usar en este caso no lo dice este el de relaciones exteriores este sergué labró no lo dice el vocero no lo dice putin lo dice un profesor de un físico no importante allá en la televisión rusa no o sea en esta carta que se hace pública y todo el rollo pues ahí está no o sea ese sería un escalamiento que ya ya se verá si se decide o no se decide hacer pero pues obviamente eso también tendría implicaciones directas para putin internas y externas algo más sí pues sí otro un politélogo también dijo que dice realmente nos actamos mucho creando en la gente una falsa impresión de que esto va a acabar y eso no va a ocurrir dentro del mismo momento uno de los que están participando dice no pero es que ya dijo que en tres días lo sacan y no me han avisado que ya tuvieron una gran parte de los chechenos en esa zona de curso si ya están detenidos y lo que dando es curioso porque están dando de uno se quiera tener al mensaje de rusia pero los otros dicen o sea le están dando una cachetada a la realidad porque en eso otro que se llama maxim yusin dice abandonen la frontera es lo que le recomienda la gente la frontera es que abandonen la frontera dice porque los ucranianos van a estar seis meses o más ahí eso es lo que ellos personas que el gobierno ruso les paga para decir mentiras dicen seis meses o más son propagandistas y son pues los menos optimistas no entonces se llama la atención eso ya lo había dicho también otro cercano a putin también que decía por ahí van a estar al menos un año yo no sé si si el plan sea quedarse un mes una semana un día o un año no sé pero lo que sí calculan aquí los expertos por lo menos en rusia es que es muy difícil sacarlos cuando ya estás en una posición más es muy 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 complicado entonces aquí pueden estar un buen rato este pues ahí metidos y recordar que ya viene el otoño y es un momento complicado lo que es a partir de otoño hasta que se pone duro otra vez el hielo entonces medio se puede mover pero tienen la desventaja del frío y luego viene la primavera que es la rasputiza y es cuando se pone todo lodoso entonces digamos que pues sí o sea esos seis meses si se hizo en esta fecha por algo se hizo en esta fecha por algo es este pues un movimiento que ya se verá en el tiempo este pues si trajo no trajo beneficios para ucrania en este caso en su defensa pero pareciera que así es verdad por lo menos ahorita es lo que lo que parece obviamente todo el mundo dice la reacción de putin va a ser pues hasta ahorita dicen van militares para allá pero no se han visto no sé el movimiento más que pues te vayas hacia la típica narrativa rusa que dice ya ya lo sacaron de ahí no o sea y dices tú por bueno esto claramente y ahora pues ya lo dice también un medio ruso no es entonces bueno muy interesante que hagan esta autocrítica aunque dicen hay que decir un poco más de verdad es lo que me llama la atención no dicen hay que decir la verdad no dicen vamos y la verdad dicen hay que decir un poco más de ver este se auto tiran ellos sólo lo reconoce pero bueno es parte también de lo que está pasando en este tema vámonos a otro asunto y muchas gracias a roser cómo estás roser muchísimas gracias por ese súper chat te lo agradezco y a toda la comunidad que nos apoya con pues un súper chat con un like con un comentario os agradece bastante cómo estás brececa tapatía miel divina un saludo a toda la comunidad alón walter cecilia está toda la comida que va llegando muchísimas gracias vámonos a otros asuntos no otros temas también interesantes en un asunto interesante un asunto curioso quiero mostrarles esta imagen estos son patos pero fíjense cómo los utilizan o sea son arrozales verdad son arrozales los sueltan a una cantidad de patos enorme no se comen las plantas del arroz ni nada de eso sino que se comen los las plagas que tienen arroz entonces se cuenta que es como quitarte las plagas de una manera más natural sin tanto químico ni nada y bueno es mío no dice aquí donde es me imagino que china porque o algún lugar de asia porque ya ves que usan mucho el pato en la comida y también usan mucho el arroz entonces bueno se me hace que se dé la lógica aunque no dice el lugar así que pues no no tengo ese dato pero nos gustó mucho la forma en que lo están utilizando también otro tema esta es una nota vieja pero de esas que que y luego me gustaría que escucharan tantito un audio porque está muy interesante es uno insisto nota vieja pero como para recordar este este vuelo este momento vamos a escuchar un poquito lo que dice el piloto esto esto sucedió en 2022 este lo que le dice es el micopiloto verdad este se fue hacia atrás no no se alcanza a decir que saltó pero lo que le está queriendo decir es que su copiloto saltó del avión sin paracaídas en un punto ya le aclara bueno qué es lo que quieres hace cuenta porque le dice o sea le dice aterrizo o doy una vuelta donde se donde donde se tiró el piloto no donde se tiró el copiloto y le dicen como este necesitas algo no bueno ya voy a aterrizar necesito aterrizar ya y aterrizar no pero como que no lo entendía le dice y luego le explicar es que el piloto el copiloto saltó sin paracaídas en un punto verdad y como que quería avisarles pues más o menos por dónde porque pues ahí van a entonces este qué caso eso sucedió me parece en el 2022 en agosto si no me equivoco 2022 pero yo no había escuchado el audio este de hecho no no me acuerdo si alcanzamos a reportar la nota o no pero el audio pues está muy interesante y pues hay confusión porque obviamente el el de la torre control pues no es que no entienda yo me imagino que es que no en su imaginación como que no cabe como que se tiró un piloto de asistas y muy muy tremendo también bueno chéquense esta cámara de seguridad que está pasando ahí bueno pues ahí se están enfrentando unos perros pero bien que valiente los perros con dos leones miren miren cómo se mueve la reja y lo peor o sea algo al menos los grandes se se dan por vencidos porque si se fijan ya abrieron la reja o sea se pudieron haber metido sí y lo más loco es ver que uno de los mendigos perros te van a comer aparte bravos o sea y bueno sale el dueño afortunadamente ya cierra bien la reja y también igual que el perro el dueño sale el dueño sale con un bastón con una lámpara y y aparte es suficiente de dos leones de dos leones feroces realmente feroces o sea pero luego en ese punto no pero ahorita en un punto va a salir y sale quitaba la pena bien acostumbrado me imagino no a vivir esto sale y y este y y me digo leones déjenme les doy un golpecillo porque con un palo o sea con eso los controla según él ahí está mira así que esta es la curiosidad mató al humano pero bueno es que te salen te salta de un lado y oye si se echan a los animales gigantes que no sé cómo no pueden acomodar no si como mueven la reja o sea como le dan como topes como todo mira en esas ahí está ahí está verdad es no más bien con la garra sino con la garra a la fuerza de ellos es impresionante y también esta imagen que bueno al principio creíamos que la inteligencia artificial pero resulta que no que pues es un problema que puede llegar a tener algunos renos no venados 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 que luego de repente no se les caen no las las astas o como estas no se llaman estas entonces digamos que se supone que se tienen que caer y luego salen otra vez y van creciendo como mano pero este pobre venado pues no se le han caído entonces nada más siguen creciendo 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 y obviamente pues ya le empieza a pesar por eso trae la cabeza un poco más gacha de lo normal más agachada de lo normal y pues bueno generalmente lo que se hace es que se operan cuando son animales que están en cautiverio como parece que estos son de cautiverio no le teme al señor que le está hablando no se le acerca mucho han de ser de rancho algo así este también bueno pues impresionante como que así está bien curiosa la imagen está también bueno hay un mensaje de colina machado que es lo que dice o que este que está pasando el día de hoy la nomina en el premio nobel de la paz pero sí sí bueno la van a nominar el sábado el sábado el curioso porque es el mismo día que es la protesta claro hay un grupo en miami que decide porque alguien te tiene que nominar y ellos decidieron que pues maría machado cumple con todo para ser nominada al premio nobel de la paz este grupo déjenme les digo cómo se llama se llama american museum of the cuban 10 diaspora que está ubicado en corral way en miami y pues bueno van a hacer esta nominación el 17 de agosto a las 4 pm en bay front park de miami y plan titulado ganó venezuela gran protesta mundial y es una forma pues también de darle más voz a maría corina porque es el mismo día que es la protesta y que ya estaba pidiendo pues que sea mundial no y también el día de hoy pues este se ve esta imagen cambiando de tema una imagen de un canguro pero pues haciendo lo que más les gusta no que es como boxear siempre boxear siempre son bien peleoneros este tiene la carita que lindo es el tamaño porque fíjate donde le queda donde se para fíjate donde queda el costal costal o sea y este no sé cuántos en australia tiene un problemota con ellos porque hay muchos ya hay demasiados entonces si los machos son agresivillos es su símbolo no o sea tú dices australia y son canguros imaginas canguros no inmediatamente lo primero que piensas este bueno vámonos a vamos a más información de lo que está pasando en el mundo muchísimas gracias por acompañarnos saludos carlos en trinidad saludos también abre seca mars alexander cómo estás mars cómo van las cosas muy movida el día literal es literal jeremías cómo estás ver seca cyber journalist cómo estás hasta costa rica saludos este vamos a otros temas otros asuntos también interesantes y continuando con la ucrania para acabar con todo lo que es rusia ucrania se reporta que se ha establecido ya un mando militar en la región rusa de kursk o sea hay un mando militar ucraniano las fuerzas ucranianas han avanzado 35 kilómetros en la región desde que se lanzó la incursión según lo que reportan el control es de 82 asentamientos en este momento más o menos son mil 150 kilómetros cuadrados el mayor general edward moslayop ha sido el designado para supervisar el comando recién establecido encargado de mantener el orden y abordar las necesidades locales acuérdense que cuando hay una una unidad de un soldado de algún país no en alguna región los responsables por los civiles son los soldados que estén ahí o sea en dado caso por ejemplo cuando rusia invade ucrania ellos son los responsables y les pasa algo a los ciudadanos a los civiles ellos son responsables el problema es que pues no traían presupuesto no traen presupuesto y no les daban comida no les daban agua les daba nada no le daban a ellos pues menos a la gente entonces ahorita lo que está intentando hacer ucrania por lo menos es lo que se ha visto hasta ahorita es intentar dar y llevar esa comida y esa ayuda humanitaria también se está hablando de la posibilidad de recibir rusos dentro de ucrania o sea refugiados no ser refugiados pero para esto moscú tendría que pedir no a ucrania que lo reciban pero bueno ellos están esperando que rusia haga este movimiento no creo que rusia lo vaya a hacer pero bueno ucrania se está preparando para eso si ucrania se está preparando pero oficialmente o sea como se manejan las cosas en el mundo civilizado es que rusia tendría que decirse que tiene que ser el pedido al gobierno de ucrania bueno recibe me los civiles pero la verdad es que no creo que rusia vaya a pedir que vaya a aceptar algo así si se ve difícil algo más de rusia ucrania si bueno es en referencia a la relación de rusia con las elecciones en eeuu resulta que según meta un informe de seguridad de meta todo lo que maneja facebook whatsapp instagram etcétera pues dice que rusia estaba utilizando inteligencia artificial generativa para campañas de engaño en línea pero sus esfuerzos hasta el momento dice meta no han tenido esta empresa que por cierto pues también ha movido mucho lo de la ia dice sólo brindan ganancias increment incrementales de productividad y generación de contenido por actores maliciosos inventa ha podido interrumpir las operaciones de estas influencias engañosas y bueno es que meta se ha puesto como meta combatir cualquier comportamiento inauténtico coordinado en sus plataformas porque si recuerdan cuando trump ganó hubo mucho de este movimiento por parte de rusia no era mucho a manipulación mucha mentira era impresionante la cantidad de notas de vídeos falsos que salían en facebook en ese momento no creo que whatsapp no era de ellos pero en ese momento en facebook que estaba plagadísimo y no era de ellos entonces pues bueno yo lo vi más en facebook no ese movimiento sí pero si se dio muchísimo saber la verdad es que siempre se le criticó a zuckenberg que no pudo evitar todos esos fake news dentro de su plataforma y este y bueno pues ahora se están poniendo las pilas aparentemente exactamente pues de hecho si recuerdan este hombre que fue el asesor en eso hasta creó una empresa que se llamaba cambridge analytics algo así y básicamente el trabajo de esa empresa era llenar de puras desinformación facebook este y bueno lo logró verdad en ese momento lo logró fue un tema pues que influyó bastante las elecciones la verdad cuando cuando ganó trump en ese momento también bueno algo más de ese tema hay algo que tiene que ver con rusia porque sigue habiendo problemas entre rusia y china ya comentamos el otro día 98 por ciento más o menos de los bancos chinos le han cerrado las puertas a rusia no están aceptando ni siquiera los yenes que tiene rusia las empresas rusas que hacen negocios con china se han encontrado con pues muchos problemas en este tema y este aparte de esto ahora los bancos chinos están aumentando el tipo de cambio yo en rublo o sea si tú quieres cambiar el rublo al yuan pues ahora se la están complicando porque pues este vamos se ha estado debilitando el rubro exactamente y se mientras que actualmente el yuan se cotiza en 12 con 0 7 rublos al tipo de cambio del banco central ruso los bancos chinos están vendiendo la moneda a 13 rublos por yuan cobrando una prima sobre el tipo de cambio al banco central de 12 rublos o sea básicamente los rusos están ganando menos no cuando hacen el cambio bueno es son medidas que ha tomado china pues yo lo veo como algo o sea que digo se me hace una exageración porque aquí ya estás afectando directamente a tu vecino se me hace muy raro a su socio a su socio vecino y todo se me hace muy raro una actitud tan dura no este es más hay países europeos que no tienen esa actitud todavía con rusia y china lo está teniendo o sea este digo hablamos de por ejemplo hungría es eslovaquia y otros países pues ya de la europa del este no este serbia todo entonces o sea que tienen mucho más relación económica ahorita que los chinos claro china es un negocio muy grande porque les compra petróleo y todavía pues siguen dependiendo de esa venta si no tuvieran eso acuérdense que los hindúes cancelaron parte de las ventas de del petróleo ruso y pues ahora les queda nomás el chin así como algo grande no pero bueno punto y aparte vámonos a otros temas en otros asuntos también interesantes bueno pues eeuu rechazó hace poco además primero israel presentó un nuevo plan de asentamiento en cisjordania y obviamente eeuu ya reaccionó y acaba de rechazar este avance por parte de israel con estos nuevos asentamientos un tema que es ya súper controvertido y más en un momento como en el que está ahorita israel y todos sus vecinos con él pues bueno el departamento del estado de los eeuu criticó firmemente la reciente aprobación por parte del gobierno israel de un nuevo asentamiento de colonos en un sitio declarado patrimonio de la humanidad por unesco cerca de belén según el vocero que se llama vendad patel la medida anunciada el miércoles por el ministro de extrema derecha benza el smodrich obstruye la perspectiva de un estado islámico viable perjudicando el desarrollo económico y la libertad de movimiento de los palestinos pues bueno siguen de hecho el día de hoy hubo un incendio que generaron los colonos a un pueblito palestino una persona perdió la vida y ha sido pues también otro tema muy criticado el día de hoy que no hay control por parte del gobierno de israel hacia los colonos que son muy agresivos y bueno desafortunadamente los de la extrema derecha de israel pues siguen apoyándolos claro lo siguen apoyando efectivamente es este pues un tema que occidente no está de acuerdo que no lo quiere y que pues ha sido muy crítico incluso tanto que pues eeuu por ejemplo le quita las visas a todos los israelíes que están metidos en esa zona es una de las cosas que que ha manejado y que obviamente a netanyahu le cayó muy mal cuando empezó esa política y que este pues al menos ha puesto un poquito de presión en este tema vámonos a otro asunto también dentro de todo esto que está pasando hay una una llamada muy rara que que hace irán y el o sea el presidente iraní no el nuevo el nuevo presidente iraní pesis queán con el primer ministro del reino unido no exactamente hubo una llamada para empezar es raro que llame así nomás este duró 30 minutos entre masoud pesis queán y el primer ministro británico británico que también es nuevo sí 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 sir care starmer que dejó claro que pesis que han que dijo que él básicamente lo que le dijo es del reino unido es la grano beneficiar a nadie y le insistió a terán en abstenerse a atacar israel a israel la llamada pues se produce en un momento donde ahorita y están reunidos pues jefes de estado de eeuu del reino unido y otros países europeos pues para tratar de solucionar este este problemón y el presidente iraní sin embargo insistió en que una respuesta contundente a un ataque es un derecho de las naciones y una solución para detener los crímenes y las agresiones de israel dice el apoyo de algunos países occidentales al régimen sionista es irresponsable y contrario a los estándares internacionales ya que ponen en peligro la seguridad regional al alentar al régimen sionista a continuar con sus crímenes o sea básicamente aunque pues hemos hablado de que este presidente aparentemente no es tan duro como ibrahim raíz y después sigue con la misma línea no siguen la línea o sea no no a lo mejor no es tan extremo como el otro pero no deja de ser pues la misma idea la misma narrativa de que siempre quieren no esté todo resolverlo con la destrucción de israel básicamente no y y no ha dicho nada de eeuu pero no dudo que también tuviera la misma intención como lo como lo tenía y lo tiene el líder supremo cameleí no hay eso es un bastante hipócrita porque pues al final de cuentas irán ataca constantemente israel pero no dando su cara no usando a estas milicias la guerra próxima la guerra próxima entonces pues bueno o sea también dice tú juegas con las mismas reglas básicamente exactamente y y este bueno pero digo digamos que lo interesante ahorita es que no se ha dado ya son ya vamos para la cuarta semana y no se ha dado este este tema o sea no se ha dado este conflicto y eso lo han podido contener lo han podido contener y es que un día sale y amanece pesis que han y le dice al líder supremo no 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 hay que hacer la guerra israel relax y luego al otro día regresa y dice no sí que no sé qué pero no más a ciertas bases no y así o sea todos los días cambia de parecer la verdad es que pues yo me imagino está jugando lo mismo que juega este erdogan no a la ambigüedad estratégica y de que no sepa nunca sabes que qué es lo que cómo amanecer el señor no mañana a ver qué dice pero bueno también llama la atención en punto y aparte no que han revelado lo que dicen las cajas negras del avión que se cayó allá en brasil que dejó 61 personas sin vida no 61 una persona que no habían contado tuvieron que agrega fueron primero 62 y luego dijeron 61 y ahora otra vez 62 62 personas donde donde iba también un grupo de oncólogos ahí de de doctores para el tema de cáncer y todo eso donde iban pues bueno familias iban jóvenes iba vamos iban iban un poquito de todo 62 personas que ese tipo de aviones y ese es el tercer accidente que se da de este tipo bueno la teoría es lo de las este capas de hielo ya ha tenido otros dos accidentes así entonces por eso creen que ese es el problema porque es un avión que ya en la zona donde pasó el avión ya había una alerta de que en esas zonas iban a estar congelando o sea ya se sabía lo que se cree y se está investigando es que el avión sí pidió bajar para que no se congelaran las alas y le dijeron que no va a que no bajar y entonces se mete de lleno a donde está el aire tan frío que congela las alas estas tienen una especie como de inflador en las alas que empuja el hielo sí entonces cuando detectan ellos lo ven o sea ellos tienen que estar viendo las alas y si ven que está generando ese hielo le pican un botón por decir así no sé como un palanca lo que sea y se inflan es como un globo que se infla y entonces donde se infla avienta el hielo verdad y otras dos o tres cosas más que tienen para evitar que el hielo se colapse o se genere lo que como le decían barrena no el efecto barranese que pues ya no no hay no hay sustentación y te caes uno de los problemas también que han dicho aquí algunos expertos de los que hemos visto es que cuando pasa eso del hielo entonces cambia el modo de vuelo por así decirlo así tú si tu avión siempre tiene que ir así para volar cuando tienes el hielo tendrías que ir de otra manera de otro ángulo para poder sostenerte pero tú no sabes cuál es el punto porque tú habí tu estructura de la del ala ya es distinta el punto lo digo lo interesante es que ya está la descripción obviamente no están sacando el audio seguramente al rato se les interesa pero bueno ya se sabe lo que se dijo ahí no en ese momento si es de acuerdo con el audio el copiloto le solicitó la potencia del avión atrás tras identificar una pérdida repentina de altitud poco antes del impacto se le pide al piloto que le dé más potencia para estabilizar el avión y un minuto después la acción termina pues con los sonidos de gritos y un estruendo que corroba corrobora el intento fallido de recuperar el control antes de la cantidad de la colisión que hicieron como el movimiento de que tiene el avión y hace esto o sea hace esto se cae y lo eleva y lo y lo se cae entonces como que esa es la corrección por eso creen que es lo del hielo porque hace eso y hace la corrección típica cuando quieren como este volver a estabilizar volver a estabilizarlo exactamente entonces dicen que es bien difícil que ese avión ya ha tenido problemas con ese tema y este y pues ahora se da este este accidente que pues ahora lo están investigando se escuchan pues obviamente los gritos y o sea ahí se acaba todo este muy lamentable este incidente ese accidente pues se cobran 62 personas pero digo qué suerte también las personas que vivían en esta casa me imagino que no estaban porque o sea si se fijan hay una alberca y aquí hay una casa este es el avión miren hacia las alas o sea el avión cae como de panzazos de cuenta o sea cae y queda totalmente pues este o sea realmente o sea cae así la última parte entonces pues este fácilmente se hubiera llevado a varias familias si hubieran estado en esa zona este y bueno algo más de este asunto de este tema no vámonos a otra noticia bueno si recuerdan el día de hoy iniciaron las pláticas para lo que es el acuerdo de palo de los rehenes entre israel y jamás aunque bueno jamás dijo que no va a ir a las pláticas de todos nos se reunieron los unidos de egipto si no me equivoco también el de catar israel si mandó a alguien pero bueno el grupo terrorista afirmó el día de hoy que cualquier acuerdo para la tregua de la franja de gasa tiene que incluir el repliegue total de las fuerzas israelíes de pues esta zona entonces dice cualquier acuerdo para lograr el fuego integral una retirada israelí completa de gasa y el regreso de los desplazados es lo que declaró jossam badram un representante de jamás en un comunicado y pues bueno el día de mañana van a continuar las flats quien sabe si lleven algo porque pues no está jamás yendo y pues no creo que israel vaya a aceptar esto no 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 creo no creo ser realmente ahorita al menos ya se sentaron verdad porque cuántos semanas bien están diciendo que es lo que querían exactamente exactamente o sea lo extendieron bastante y bueno pues ahora está en desarrollo ahora es algo más de israel de israel no pero sabes que de irak sí a ver se acuerdan que les habíamos comentado que irak hace unos meses eso fue sonó bastante raro pues le dijo eeuu pues ya te vas yendo no este porque tienen bases en irak y pues ya el presidente o primer ministro no me acuerdo que tienen pues les había dicho como que pues ya es hora de que querían se vayan a su casa pues bueno irak acaba de posponer el anuncio de la finalización de la presencia de la coalición liderada por eeuu en el país o sea básicamente les está diciendo pues quédense un rato más por los acontecimientos recientes es lo que dicen lo que plantea pues preguntas sobre cuál va a ser el futuro de los militares estadounidenses en el estado del golf o sea porque muchos de ellos seguramente ya tenían pues la idea de que ya iban a regresar a sus casas o que los iban a mover otros puntos y ahora aparentemente se van a quedar ahí un tiempo más la comisión militar superior de irak había previsto proponer una fecha de finalización de la operación inerent resolve una operación militar estadounidense de combate contra grupos terroristas isis porque es que también isis ha resurgido y eso también preocupa muchísimo así a toda esa zona o sea porque isis lo que quiere es el control total de todos esos países entonces bueno este esa es la razón se supone por la cual está eeuu desde hace varios años y una coalición verdad no no es nada más eeuu obviamente ellos la lideran y bueno este pues se ha pospuesto vámonos a otro asunto también interesante se acuerdan de este personaje muy conocido hay un documental muy interesante de él de la vida de este señor de de lo que ha pasado genio y figura podríamos decir claro claro si no no o sea es todo un personaje todo un personaje él fue el creador de mega ubloat que igual los que estén muy jóvenes no van a saber ni qué es eso pero que nos dio muchas cosas a la juventud de los mil digamos que que ese era como el principio del internet ya masivo en el que pues podías acceder a mucha información y decías pues no es no es este no es piratería porque me está compartiendo una persona pues otra otro archivo básicamente no entonces hacía como esa interacción entre computadoras de todo el mundo en las que ciertos archivos podían ser vistos por todo el mundo de mi computadora y yo de otras computadoras y así entonces pues la idea era que si tú querías escuchar x canción pues escuchabas pero dices no lo estoy pirateriendo porque lo estoy escuchando desde la computadora del dueño que se supone que es otra persona obviamente una triquiñuela porque pues al final de cuentas esto se usó mucho por muchos años hasta que de repente pues se hizo muy barato escuchar cualquier música como spotify youtube music este itunes no que fue creo que el primero si no me equivoco pero pues pagas una mensualidad y escuchas cualquier canción básicamente tienen millones de canciones ahí de nuevas y viejas y entonces pues hizo que fuera inviable este tipo de proyectos pero el punto es que el gobierno o los gobiernos querían al menos acabar con uno de estos grandes empresas que estaban haciendo de este tipo de interacción de internet entonces primero se fue detenido pero fue siempre controvertido vivía en una mansión o sea vivía en una mansión que él renta por cierto y ahí estaba como arrestado en domicilio no sé cómo le dicen a esto el punto es que pues vivía con lujos eso sí no podía ser de su casa casa que les digo es un terreno gigante el gobierno nueva zelanda ahora va a o accedió a extraditar estados unidos a el informático kim dot com así es como como se llama porque se cambió el nombre por cierto hacía mucho tiempo y se pudo así kim dot com el fundador de mega blog este portal de descargas verme un segundo